Como desperté, allí estabas tú, aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé, y en su corazón Allí me refugié, late el corazón, late hoy por vos Y si canto yo, canto para ti, mi vida entera todo a tu lado Ya no tengas miedo, no aquí estoy Y en tu verano, en silencio de mi voz y siempre te amo Mi sinceridad, mi primavera Mi perdura y mi amor molesta y me da Y en tu verano, en silencio de mi voz y siempre te amo Y en tu verano, en silencio de mi voz